Partido chivo, la primera fue para... el primer tiempo tuvo parejo, creo que fue un poquito más Arsenal tuvo muy buenas jugadas Arsenal que no llevó a patear al arco una Pons que era mano a mano, después Lodoño que cierra bien el defensa, después Instituto tuvo el gol de Adrián Martínez que apareció solo, solo pero solo, fue a preparar clarísimo porque aparece solo cabezazo y 1 a 0 y a otra historia. Después de ahí creció Instituto, tuvo algunas chances yo creo que Lodico fue la figura de Instituto, muy buen partido de Lodico, después sube a Adrián Martínez por el gol, después en Arsenal muy bien Santiago Tolosa que tuvo el tiro libre a lo primero que fue muy arriba, después en segundo tiempo, en segundo tiempo tuvo un Alodico que saca bien abajo Medina, después tuvo un desborde de Lucas Rodríguez, casi casi entra y Arsenal fue un poco más, fue un poco más que Instituto, fue clarísimamente un poco más que Instituto, creo que este partido merecía ser un empate un empate estaba bien para este partido por las chances generadas, por el desequilibrio de Arsenal que tuvo, tuvo una después Cavallaro que atajó el arqueo, y yo creo que el empate estaba bien en este partido, pero bueno, un partido clave para el Instituto para ganar y salir del fondo de los promedios, así que, buen partido